Hola amigos de ropademuñecas.com ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Karina y en el video del día de hoy les voy a mostrar un poco de mis muñecas antiguas bueno, estas muñecas fueron parte de mi infancia y mis padres lo tenían guardado y recién me lo acaban de hacer llegar y bueno, quiero mostrarles las muñecas bueno, son algunas porque la mayoría ya fueron las, bueno, no sé, no recuerdo, las regalé o las boté pero muchas de ellas seguramente pasaron una mejor vida porque no suelo guardar mis muñecas o artículos antiguos no soy de ese tipo de personas que me gusta estar acumulando tantas cosas entonces, para mí fue una sorpresa que mis padres me dieran esto y bueno, quería hacer un pequeño video para mostrarles un poco a ustedes de mis muñecas de infancia estas muñecas son muñecas que se comercializaron en los años 80 y bueno, vamos a ver qué es lo que contiene esta bolsa que esta bolsa también está súper antigua, no sé de qué año será y les voy a mostrar un poco están bien feas, pero bueno no es que estén feas, sino que están, este, se nota bastante guardado el material también, en esos tiempos eran distintos, ¿no? bueno, está sin ropa para variar porque yo tengo desde niña la costumbre de retirarle la ropa a las muñecas todas mis muñecas actualmente, bueno, no todas la mayoría, casi el 90% están desnudas porque yo suelo siempre retirarle la ropa para poder ver la ropa y después me olvido colocárselas e igual siempre estoy cambiándolas para colocar la nueva ropa que realizo tanto en el canal como para mi tienda entonces, este, y por eso esta niña también está desnuda ella es una muñeca de basa porque en esos tiempos, en los 80 este, las muñecas de basas eran las más comercializadas acá en Perú y bueno, siempre me compraron esta marca no recuerdo otra marca cuando era pequeña y bueno, esta muñeca esta muñeca acá atrás dice Baquelita Industria Peruana si no me equivoco es una muñeca que se llamaba Michela este pero no le tenía mucho cariño como pueden ver, está bastante maltratada bueno, no tan maltratada pero, este, vamos a restaurarla en los siguientes videos para mostrarles, este, como lo hago y bueno, para darle un poco de vida porque tiene bastante tiempo esta muñeca y obviamente con el tiempo este, los ojos la mayoría de las muñecas se aclaran así demasiado o se suelen, este amarillar por el sol y bueno hay métodos para cambiarle los ojos pero estos son ojos durmientes y son difíciles de conseguir los que yo tengo y usualmente hago son cambiarles por ojos fijos que no se cierran y bueno para eso desarmamos la muñeca y por dentro tenemos que pegárselas ¿no? porque yo solamente tengo ojos fijos que conseguí hace un par de años cuando bueno, el año pasado creo cuando fui a España los conseguí y bueno suelo colocarle ese tipo de ojos cuando restauro muñecas pero solamente los ojos fijos porque no hay ojos durmientes son muy difíciles de conseguir y bueno esta muñeca es bastante grande atrás tenía un mecanismo no recuerdo la verdad lo que hacía y dudo mucho que siga funcionando pero bueno haremos la prueba cuando realicen la restauración de esta muñeca vamos a seguir viendo que contiene esta bolsa jeje tiren esto y conocen esta muñeca también es una muñeca de Baza que la comercializó Baza y son las muñecas este corazoncitos creo no recuerdo muy bien miren acá hay otra porque era una parejita este acá hay un cabello largo supongo que será mío cuando era niña jeje no es bastante largo mi cabello no es tan largo bueno en fin este acá estas muñecas se llaman corazoncitos también los sacaba Baza y a ver acá atrás tiene la inscripción de famosa no sé por qué pero este tiene la inscripción de famosa famosa es una marca española creo que era española ya lo vendieron y ahora es una marca italiana no sé a ver si tú sabes corrígeme en los comentarios no este pero yo sé que famosa es la que produce las muñecas nancy y acá esta es otra corazoncito que también dice famosa en la parte de atrás está bastante sucia y bueno vamos a restaurarla en un próximo video y les voy a enseñar también cómo realizarle ropa porque su cuerpo es bastante extraño parece una pera parece una pera pero es súper bonita este vamos a restaurarla en un próximo video ambos y les voy a enseñar entonces cómo queda el antes y el después esta es una muñeca como les mencionaba se llama este corazoncitos y si no me equivoco en España también los he visto y se llamaban polillas o algo así si ustedes saben por favor corríjame en los comentarios polilla o polillas y bueno pero acá en Perú los comercializaba baza a ver vamos y la última muñeca que hay en la bolsa oh mi chichovelo que me trae bastantes recuerdos pero está bastante dañado pobrecito que le habré hecho de niña este si ya miren el paso de los años la tela está bastante gastada puedo hacerle una restauración podemos cambiarle el cuerpo hacerle uno nuevo cambiar el relleno darle un peso natural y esto no tiene mecanismo de repente se lo he sacado porque yo de niña era bastante curiosa y siempre desarmaba todo y a veces me olvidaba colocar huele a polvo y este y a veces olvidaba colocarle las cosas que tenía por dentro chichovelo me acompañó bastantes años sabe me acompañó desde los 5 años hasta los 9 años hasta los 9 años si dormía con chichovelo según yo chichovelo era una niña hasta que mi padre destrozó mi infancia a los 9 años y me dijo Karina chichovelo es niño no es niña y entonces desde ese entonces dejé de dormir con chichovelo porque era un niño y yo bien creída que era una niña y siempre la vestía de niña y bueno chichovelo fue mi compañero mi compañera o compañero de infancia pero miren chicos miren los ojos esta recontra dañado pobrecito se le nota el paso de los años sus ojos eran azules sacaron varias versiones de chichovelo pero su pelo estaba bastante conservado sacaron varias versiones porque yo recuerdo también tenía otro pequeño pero no no lo sé y no sé que habrá sido de ese muñeco porque tenía dos supuestamente porque si le pasaba algo a esta muñeca entonces ya tenían un reemplazo pero al final no sé qué pasó con esa muñeca pero bueno este este sí fue mi compañero mi compañera por bastantes años de infancia y si se nota los años pero vamos a restaurarla en un próximo video les voy a enseñar cómo los restauro supuestamente ¿no? cómo los hago yo porque como vieron este en mi instagram y en algunas de mis historias este reparé unas muñecas antiguas de unas bomboncitos de basa que la verdad que quedaron muy bonitas a mí me encantó el resultado y bueno no solía reparar muñecas pero he ido aprendiendo un poco y vamos vamos a realizar para ver el resultado la verdad este es impresionante los resultados cuando restauras una muñeca y acá este podemos cambiarle los ojos también pero por ojos fijos o seguir con los ojos dormilones pero podemos ahí arreglar celos un poco ahí vamos a ver en el proceso como lo hacemos pero yo creo que si merece un cambio de cuerpo darle peso real y según yo esto era su gorra y es una media pero bueno entonces chicos quería enseñarles estas muñecas que fueron parte de mi infancia bueno a ella no la recuerdo tanto pero a Chichovelo sí y a estos también porque eran muñecos fáciles de llevar a todas partes pero esta muñeca sí es bastante grande ¿no? y y bueno quería enseñarles un poquito y me gustaría también que ustedes compartan en el grupo en Aprendiendo Desde Casa con Karina las fotos de sus muñecas de infancia si las tienen me gustaría verlas y bueno chicos yo solamente quería enseñarles un poquito de esto y espero que este video les haya gustado si es así regalame un like y no te olvides de suscribirte en el canal ahí en el botón rojo y activar la campanita de notificaciones así te enteres cada vez que suba un nuevo video yo me despido hasta un próximo video yo soy Karina y esto es ropademuñecas.com chao y a a a a a a a a a ¡Gracias!